ella me dijo a mí que costilla tenía que ser es que con por eso ayer todavía dije como como casi carne para deshilar que se pone que este bien de la posta ella dijo que tiene que ser con costillas la costilla más blanda a eso me dijo a mí que porque la costilla tiene tiene gordura que por eso tiene que ser eso y que andaba buscando carne con grasa así que si no fuera un desastre es que por eso le quería comprar una libra de costilla quería comprar y le dije yo pero ahora si nos demostramos de que se hay ahorita pero no le va a ayudar diablo solo porque sabe el proceso de ver cómo va porque la nadie sacó antes de comenzar todo sacó el maíz quemado para eso no es que estábamos en otras cosas y el tema era otro pero reventó mucho fuego y no lo movió nada entonces vine yo y usé el perol para poner el maíz de nosotros y por qué me lo sacaron empezó para ocupar otra licuadora qué pasa para la otra voz y por qué no la ocupas por qué no está bueno porque el licuado va a ver a recalto a jugar a ver si ya lo ocuparon ocuparlas y no si no dejan ala porque parezca la otra puede y cuál es el problema no creo que tarden en el cual lo que están licuando preciada ocuparon dale y bueno duro a veces cuando está bueno segunda masa cuando le dan así dos veces queda más mejor para ahogadas para ahogadas mira bueno pero no está bien tres pero verdad que para esa cosa que no tenía que marcar no sí porque yo he visto que es cierto sí porque pela pues sí porque de tanto que se cose cose cosas que suelta el pedido pero pero me había estaba haciendo el marido y así luego lo revolvió y tenía pedacitos así de carne pero así de carne 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 con problema en la carne pero no me llamo de hueso pero ya lo he hecho entonces la carne viene mezclado el maíz junto con la carne en la misma olla así vean lo están cociéndolo todavía lo están cociéndolo todavía ok pero no le he echado nada ya estaba quemado el maíz dame de esa agua medio se te va a quemar eso bicholes en ese ratito que dio la paja vuelta me traiste el agua porfa de avena no la que no me ha tome ahí está en la refri no no ah vaya 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 ajá pues sí ajá y entonces en ese ratito pues que se le quemó en lo que él supuestamente iba a ir a traer agua en ese ratito es que tenía gran hueco y era un cama y no tenía agua entonces no es que te digo que vos lo puso en la olla y en seco se han puesto el maíz ah la imagen se lo echó a un colador y el agua se le salió todo y no él y el pino ah yo no tenía agua en el momento ajá y nadie le estuvo el diablo y ya estaba caliente no no fue una confusión que hubo ahí y entonces le dije yo bichos son gente va a quemar le dije y ya estaba caliente y porque me quitó el agua no se le terminó de quemar de mi agua agarró y le echó al maíz de él y le sacó más cal le voy a echar más calme dijo porque aquí ya esto ya no tiene calme el agua ya se la botaron gracias y yo le dije ah vaya le dije y eso te levantó más cal a ver quien ha metido la lengua allí y vos la vas a meter estaba entera ajá gladi, gladi lo de la cacerola choco también lo de la cacerola gladi lo de hilo y porque está haciendo frito eso es que es a ver es que como le ha dicho que es frito como en que le ocurre hacer los fritos aunque sea y los tomates ni que el culito les cortó y nada así que tomate sin lavarlo así todo 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 tan solo que hubiera hecho vaya pero 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 frito aunque sea mira yo a veces hago así mira pero que a veces una semilla todo todo las cosas de semilla va y todo eso y después para que esponja y si lo hago licuado con alguien mismo sancocho todo pero primero se tuesta y después de sancocha para que quede más suave por eso y la semilla no puede costarse mucho porque se amara se amara es que primero hubiera puesto el tomate se mueve y todo eso y después solo las especias pero es que frito yo no he visto nunca frito eso un aceite y ni siquiera ni siquiera puso el aceite medio calentar y nada sino que echó las cosas y el aceite helado y la cacerola y después como hay estaba usando la cuchara metálica en esa cacerola después dijimos hilo eso no iba a cambiar la cacerola que es de las otras y ahora usa una de plástico y eso se le iba a derretir se le iba a chicharrar que barbaridad es que tienen razón todos ustedes cuando dicen que el hilo es más inútil de todo si ahorita va ganando hilo Henry porque Henry hizo destrozadas gallinas ese pollo mire 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 y aún así ir a pagar allá ajá yo creo que lavándolo estaba así es para lavarlo tal vez para quitarla chiquillo tal vez pero eso lo hubiera hecho en la pila no hay una actuación es lo raro mucho mejor a como los puro imagínense que desgraciaba y plumas también chucco ese va cochino no nadie 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 lo he hecho que yo ajá pero había bastante ya hija pero se apura camarada porque esto no es lo mismo sin usted sí rodita no nadie está caliente está caliente aviso y saca brinco y esto iba a ser y esto iba a ser vamos vamos y eso de quien es de quien es de quien cree pues y de quien más la citudo la citudo ay es cierto que es bruto de quien es 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 suyo es papi no es de gil ah de gil de verdad ah bueno es ese no es nada mi cara toda grasosa mira 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 preparado ay te gil ay o y a dormir bote hola gilo que paso gilo ah ah asi se cortan 키 ah ah para dormir y mira gilo son Likewise da go Mira, yo vi ahí Yo vi al yogui Yo vi al yogui ahí bien de agalante Mira pues Yo vi al yogui bien de agalante ahí dándose vueltas y revolcándose No sé si Gilo lo hizo Y así no vas a dar tamales De verdad Así no vas a dar tamales Es en serio Gilo Si esto no es como estar en TikTok Haciendo batallas, papá Eso se dedica Se tiene que tener dedicación Ajá, cabal Es en serio Vamos chicos, si se puede Si se puede chicos, vamos, vamos Eso es para ti, me mando a Gilo Vamos chicos, si se puede, ya casi ganamos Gilo, y después de este procedimiento ¿Cuál pa? Después de este procedimiento Si no fuera Puto doble, puto doble Si no fuera por TikTok No te ganarás la vida, papá De verdad Como tamalera No te ganas ni la vida Ni como esposo Ni como nada, papá De verdad Y más que Y estos son tamales salvadoreños, papá Vos no representas a un salvadoreño En salvadoreño Qué vergüenza Ya nadie va a quedar en su carna Y era la presentación del salvador ¿Qué? Las hojas Ah, sí Las hojas mosqueadas ¿Qué pasó? Ay no ¿Qué pasó?